Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video en el cual les voy a enseñar a como ponerse la resolución que yo uso que muchos me lo preguntan en todos los videos que resolución es, en los directos de Twitch siempre me dicen como hacer para poner la resolución, que esta resolución es 1600x1080, ok? así que les voy a enseñar en este video como hacerlo, hay muchos profesionales que usan estas resoluciones así estiradas y eso yo uso esta porque me queda cómoda y se lo vi también a un jugador, un pibito que juega muy pero muy bien al Fortnite se la vi, la probé y me gustó mucho, así que eso, les voy a enseñar a como ponerla simplemente lo que ustedes tienen que hacer porque como vieron no les aparece la resolución que ustedes quieran es que desde el Fortnite mismo ustedes no pueden poner la resolución que ustedes quieran, así que van a tener que modificarla como hacer, en este caso tenemos Nvidia, ok? yo tengo Nvidia, así que voy a ir al panel de control de Nvidia no sé si con AMD se puede, me imagino que sí, pero ahora mismo no sé si se puede porque nunca tuve lo que tienen que hacer es ir al panel de control de Nvidia, en pantalla ir a cambiar la resolución y en una vez que van a cambiar la resolución van a personalizar, ok? una vez que están acá ponen crear resolución personalizada y cuando están acá les aparece 1920x1080, esta es la normal, lo que vamos a hacer es poner 1600, en este caso es la que uso yo obviamente, por 1080, ok? entonces lo que vamos a hacer es poner prueba y como vieron ya se estiró la pantalla voy a poner que sí y ahí me quedó acá y tipo guardada, pongo aceptar y ahora me aparece acá, ok? 1600x1080 entonces ahora yo estoy en 1080, lo que voy a hacer, o sea en 1920, lo que voy a hacer es clickear en 1600x1080 voy a poner aplicar y ya me queda estirada la pantalla, ok? y una vez que ya queda la, como ven, van a ver acá que está puesta les va a aparecer, acá mismo les va a aparecer, si no la tienen personalizada en Nvidia no les va a aparecer acá así que la tienen que personalizar, una vez que están acá lo que vamos a hacer es ir a abrir Epic Games y les voy a enseñar a cómo hacer para que les detecte esta resolución, ok? así que apenas abra ya volvemos ok amigos, una vez que están en el juego vamos a ir a configuración y ustedes lo van a tener en fullscreen, ok? lo van a tener, así lo van a tener ustedes, 1920, que acá pueden cambiar la resolución como ven a 720, 1600x900 todo así, pero no aparece ninguna a 4 tercios, ok? entonces lo que van a hacer es poner esta opción que le aparece en gris esto que quiere decir? que va a poner la resolución que ustedes tienen en el escritorio, ok? que no la pueden cambiar entonces, windowed fullscreen, se te pone pantalla completa pero en windowed y te detecta la resolución del monitor así que simplemente eso quiero decir también que si cambian una resolución, depende si la ponen más alta o más baja tienen que también cambiar la sensibilidad porque no va a ser lo mismo, ok? así que lo tienen que modificar ahí a su gusto y una cosa más, antes de terminar con este video, no sé cómo hacerlo en play, ok? en play yo no sé cómo hacerlo, así que no me lo pregunten por los comentarios porque no tengo ni idea busquen algún tutorial que capaz que hay así que eso, espero que les haya gustado muchísimo a la gente de PC que me lo pregunta siempre ya saben que estamos en stream ahora, así que pásense por ahí y eso gente, dejen un like si les gustó y compartan para que más gente lo sepa nos vemos gente, chau! y y y y y